Para el próximo miércoles 18 de enero se está convocando a la población de la provincia de Guarantá para que concurra a la Casa de la Cultura, 7 y 30 de la mañana a la socialización de pensiones promovido por Colpensiones. Para vincular a todas aquellas personas que quieran empezar a desarrollar el ejercicio con los BEPS. La línea BEPS es de Colpensiones, significa beneficios económicos para la pensión solidaria para aquellas personas que de una u otra manera no han podido empezar a cotizar con el tema de pensiones. En la misma jornada de capacitación se hablará del tema del ahorro, agrega la funcionaria. Vamos a dar la capacitación referida al tema del ahorro, importante para lo que hablamos de adulto mayor cuando necesitemos una pensión. Entonces es muy importante ese tipo de actividades de capacitación y de inscripción. Entonces es una jornada que queremos hacer con Colpensiones en unión con la Administración Municipal de San Gil. Invitamos a todas las personas mayores de 18 años. La convocatoria a esta reunión es abierta a todo público, insiste la vocera de Equidad de Género de la Administración Local. Pueden ser mayores de 18 años, no importa que hayan cotizado a pensiones, pueden venir acá a Colpensiones. Le damos toda la información necesaria para que se vinculen en el programa, que es un beneficio importante para aquellos que hoy tenemos trabajo, mañana no tenemos. Aquellas personas que no estamos vinculadas formalmente o legalmente a una entidad, a una empresa, a una entidad comercial. Entonces prácticamente con este programa lo que queremos es que todos aquellos empecemos a hacer el ahorro necesario para cuando estemos en nuestra vejez podamos contar con un bono pensional.